Baila, baila, baila de Haruki Murakami Baila, dijo el hombre carnero, tienes que bailar Mientras suene la música, tienes que bailar No pienses por qué Si empiezas a pensar, tus pies se paran Tus pies se detienen, te quedas atascado Y si te quedas atascado, te quedas atascado No te lo pienses, no importa lo tonto que seas Tienes que dar este paso, tienes que calentar Tienes que soltar lo que atornillaste Tienes que usar todo lo que tienes Sabemos que estás cansado, cansado y asustado Te pasa a todo el mundo, ¿de acuerdo? Simplemente no dejes que tus pies se detengan No te lo pienses, no te lo pienses, no te lo pienses